En otras noticias les contamos que la Fiscalía General de la Nación publicó la lista de los 20 reincidentes por hurto más buscados en Medellín. Con este listado la Fiscalía pretende que la ciudadanía identifique los nombres y rostros de los acusados de robo y ayude con las investigaciones. Entre 2017 y 2018 más de 6.000 personas han reincidido en el delito de hurto, por eso cada dos meses se actualizará la lista en la página de la Fiscalía. Todas las personas que se presentan en esta lista ya habían sido capturadas y dejadas en libertad, pero esta vez tienen orden de captura vigente por robos a comercio, celulares y viviendas. En el país son más de 300 reincidentes que también hacen parte de estas listas por departamento o ciudad. La Fiscalía abrió canales anónimos de denuncia. La mayoría de los reincidentes antes del 2017 ingresaban solo por captura en flagrancia. Lo que hemos querido es cambiar la estrategia investigativa y como estos y de aquí en adelante todos los reincidentes los queremos capturar con orden expedida por un juez. Ya un trabajo previo de seguimiento, de ubicación con mayores elementos para lograr dejarlos privados de la libertad y pedir nosotros la medida de aseguramiento privativa de libertad ante los jueces.